La guitarra Habla una guitarra que parece que la están maltratando No sé qué pretende Listo, me desenchufan perros que aullan Fue el recital Alguien cierra el estuche y me lleva en coche a otra ciudad Notas para mirarme o rescatarme Debo soñar Siempre, nunca es tan tarde para curarse en soledad Vibro Entre los dedos de un forastero Uy, ¿quién será? Odio ser la prestada y desafinada Me hacen sonar Si me rascan sin gracia Pierdo la magia y soy una más Pero yo sé que puedo dar algo bueno y ser real Música 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 Me tocaría sola Música Vuelvo a quedarme a solas con la consola sin encender Música 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 Música